Saludos gente última Estamos en el centro dinámico Pegaso, acá en Toluca, Estado de México Donde les llevaremos un programa especial del Track Day de Jaguar con Land Rover Wow, desde que llegamos empiezas a oír el rugido de los motores Porque hay prueba desde Jaguar hasta Land Rover en pista dura Y también va a haber una pista de off-road donde podemos hacer pruebas Una organización de primera, entras a una zona de desayunos Para los que no han desayunado, entras y hay chilaquiles, hay tu juguito, hay tu chocomil Hay todo para que puedas venir a desayunar Y va a ser un día largo, va a terminar hasta 6, vemos que también hay un escenario Entonces aparte de probar los vehículos, obviamente el non-road y off-road Vamos a tener comida, va a haber una BBQ super chida Y soy Mario de Ultra MX, presente en los buenos eventos y hoy en el Track Day de Jaguar Land Rover, México Gracias Paco Montes, gracias gente de Jaguar Land Rover por la invitación Y Ultra MX está en la casa ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás mi querido Mario? Bienvenidos aquí a esta gran fiesta del automovilismo Y bueno pues un gusto tener a uno de nuestros medios consentidos aquí en casa Gracias Paco, gracias, me siento honrado Te quiero presentar a Alex Román que es nuestro director de ventas Si me haces favor con él podemos hacer la entrevista de producto Oye pues buenos días, un gustazo estar en esta instalación que hicieron muy buena Para Jaguar y Land Rover y mucha gente Y creo que esperan mucho más en el transcurso del día Sí, muchas gracias a ustedes primero por acompañarnos en este gran evento que tenemos el día de hoy Y sí, esperamos una buena cantidad de clientes y amigos de la marca Que disfrutan de la velocidad, del confort, de la elegancia de nuestros vehículos Y de toda la capacidad todoterreno como lo es Land Rover Entonces estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes Tenemos dos pistas, on-road y off-road Para la pista de on-road, de aceleración, de velocidad más bien Tenemos Discovery Sport y Vogue Tenemos Range Rover Sport, Range Rover Y para la pista de off-road tenemos Discovery Sport Esta es toda nuestra gama que tenemos hoy en día de Land Rover Aquí en Centro Dinámico Pegaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días Hola, muy buenos días Estamos muy contentos aquí de que nos acompañen Gracias, me dice Paco Montes o Francisco Montes Paco Montes es mejor conocido ¿Qué eres un brazo derecho? ¿Cómo te llamas? Y cuéntanos a la gente que te está viendo qué es lo que haces realmente aquí en esto Soy Ana Gabriela Ramírez, soy gerente de mercadotecnia y publicidad de Jaguar Land Rover Estoy aquí en las marcas desde hace cuatro años que ha sido el gran crecimiento de estas marcas en México Y pues la verdad es un gusto que ahora nos estén acompañando ustedes en esta experiencia Claro, dime qué vamos a tener el día de hoy ¿Siempre va conjugado Jaguar Land Rover? O sea, van de la mano, van juntos? No siempre, porque obviamente Jaguar es una cosa, Land Rover es más adrenalina, es más off-road Algunas veces estamos separados, pero bueno, aprovechando que tenemos aquí la gran pista de Pegaso Y que tenemos toda la gama de vehículos, tenemos más de 30 vehículos en pista Bueno, fue una excelente oportunidad de juntar a ambas marcas Oye, dime, ¿qué es la gente que viene? Porque veo, tienen VIPs y gente normal y mucha gente en medios ¿Qué podemos encontrar la gente que venimos VIP medios aquí? Por primera vez, tenemos toda nuestra red de distribuidores presente Tenemos nueve distribuidores a nivel nacional y están todos aquí con sus clientes Vinieron desde Mérida, desde Culiacán, con sus clientes para que sientan esta adrenalina Para que prueben los vehículos Están invitados de prensa como ustedes y bueno, también la gente aquí, nuestros invitados VIP que son Richard Marelli, buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien acá, muy divertido y contento 400 no solo son motos, sino también parte de autos, ¿no? Sí, campeones, tenemos motor 4 que justamente se involucra en todo lo que es la industria automotriz Y venimos a cubrir todo este tipo de eventos Ya desayunaste, veo que es un evento completo, desayuno, snack, va a haber comida, va a haber pruebas de manejo De un lado con Jaguar, de otro lado en una pista off-road con Land Rover Un evento completo, un escenario para una banda, ¿no? Sí, totalmente, la verdad este es un evento increíble Fijate lo que es la logística, la cantidad de autos en escena Y bueno, probar estos juguetes en la pista de Pegasus es un día increíble Parque de diversiones para nosotros Exacto, parecemos de 4 años en Disney ¡Gracias! 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 Hola Mayo, ¿cómo estás? Aquí muy contento de estar aquí con una mujer muy guapa, conductora de Fox Sports, buenos amigos y bueno pues aquí gozando ahora esta experiencia con Jaguar Land Rover, que digo Mayo con todos mis amigos, con mi gente, muy agradecido sobre todo contigo, con tu programa, que me apoyaron en mi carrera en las motos y bueno pues ahora aquí divirtiéndonos en las cuatro ruedas. Gracias Paco, gracias por presentarnos también a todos sus familiares, amigos, tíos, primos y vecinos y eso es lo que queremos, que nos presentes a las personas, a tus conocidos y también a los medios que conoces, que nosotros no conocemos, para darlos a conocer. Muchas gracias a Ultra MX, uno de mis programas favoritos, Mayo todo mi cariño y a nombre de Jaguar y de Land Rover, bienvenido, sabemos que te gusta mucho la tierra, así que ya están las Land Rover esperándote para ver si tomas el reto de la pista aquí en Pegaso. Ya vas, yo presto y contento. ¿Qué te parece la instalación? ¿Qué te parece ahorita que llegaste? Padrísimo, padrísimo, la verdad es que es la primera vez que vivo esta experiencia y me encantó, ya me subí tres veces a un Next ¿Qué te parece ahorita? Maravilloso. Gracias por ver el video. soy tu fan ya lo sabes soy tu fuerte qué rico huele qué rico oye te acabas de bajar de qué vehículo cuéntanos ya vaya bueno me subí de copiloto la range rover ya ya manejé el que me encantó ya lo quiero que tiene que tiene de diferente de un bochito pues que te digo se mueve un poquito mejor en las curvas y lo manejaste o fuiste copiloto como haya manejé el está genial si súper seguro me gustó más la seguridad en las curvas y la lo que es él la pegada en el pavimento que el otro el xc se llama xl había otro que me subía ahorita me acabo de bajar de él pero no me sé los modelos en esto el f-type está genial me encantó me bajé una sonrisa así como cuando me bajo de moto bueno no tanto pero sí muy padre que chido dualidad no motos estas especiales motos tu vida son las motos y ahora vienes también con una marca muy atrevida no tengo ya 17 18 años en las motos que de repente siento la cosquillita así como que empezar a meterme en el mundo de los coches todavía no lo traigo así bien afianzado pero ya estoy así como que será por la edad que tiene 22 años díganme le pone le ponen algún pero por eso estás muy chava yo creo que sí pues puede ser por eso no echar sus redes para que te sigan bueno facebook prenda villarreal y twitter arroba brenda villarreal sin la l y pues ahí andamos no siempre publicando cosas nuevas hoy trajiste zapatillas o bienes tacones y tenis o que traes todo traigo repuestos y otra no es que soy niña acuérdate entonces me acabo de quitar los tacones y me puse los flats para poder no se me vaya a atorar el en la moto si puedo con los tacones pero en coche cuando soy mayo de ultra mx y ahorita estamos este la discovery sport lo queremos probar yo quiero ver esta es esa es esta entonces este la vamos a probar me va a quitar mi papelito ganamos una vez lo puedo dar gracias gracias me gusta ese color mira es como el de tu playera gracias y hijo de qué bonito se siente este subirse a una una land rover ya está discovery entonces este se siente bonito ahorita voy a voy a la atención para salir soy mayo de ultra mx no sirve que sigue grabando de seguridad las ventanillas arriba y procuren encerrar lo más posible la caravana si alcanzamos una mayor velocidad saleme bueno nos movemos y así estamos en vivo por periscope y este ahí vamos no se siente bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito entonces vamos a dar una vuelta a la derecha soltamos soltamos procura acercarte más al grupo me están regañando porque estábamos periscopeando la caravana ya estamos nos están dando las indicaciones increíble qué bonito se siente ya le metieron me tienen que cierre me voy metiendo se sienten los cuatro cilindros bonitos a mí me enseñaron que tenía que dejar un poquito de distancia con los demás por eso soy lento pero seguro ok se frena y luego se deja en la curva ok qué bonito qué bonito desacelera y por ahí en la segunda vuelta aquí alcanzamos más velocidad ok no es que en velocidad antes de llegar a la curva me sacó un poquito y es difícil acostumbrarse primero a un vehículo es la primera vez que me subo y si agarrarle el timing como es este si cuesta un poquito de trabajo pero si se agarra muy bien no ahorita en esta curva si estaba un poco pero bueno les estoy dando mis emociones ya llegamos tarda un poquito en 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 agarrar la sobremarcha o no sé si tengo un sensor que no te lo deja lograr pero bueno son dos vueltas en el centro del vehículo hasta que avancemos hasta adelante y este muy contento gracias agradecidos por esta prueba de manejo y se agarra muy bien al piso y muy chido la camioneta atrás se me viene pegando pues porque como que no desbocaba al principio pero bueno ahorita le voy a reclamar que guarde su distancia hay que guardar su distancia y ponerte obviamente el cinturón siempre para todo soy mayo de ultra mx chido desde este track day jaguar land roberts hola hola como estas ayer vi una foto padrísima que subiste muy en un cuadro muy padre bonito en los largos tienes de invitada a trabajar de vacaciones vacaciones de comer rico de pasarla bien ahora vamos a probar unos coches aquí ya manejaste? ahorita recien vamos órale que te parece la instalación de jaguar land roberts la verdad es uno de los mejores eventos de jaguar land roberts que he visitado y había otro el año pasado que también fue muy bonito pero este está al aire libre y pues el público está hay una buena convocatoria hay artistas deportistas y pues los coches es lo que más atrae así que ahora vamos a subir a uno de esos chiquititos pues aquí hay un público variado hay deportistas, artistas, empresarios entonces lo bueno de esos eventos que están juntando diferentes tipos de gente y los hace convivir en un ambiente tan bonito como por ejemplo en esa pista con aire que hoy tenemos por suerte un clima perfecto tenemos un día soleado y pues es un buen momento para disfrutar ese evento y andar en los coches me dio gusto verte y seguimos en este truck de Land Rover Jaguar como siempre nos vemos en Acapulco ahí estamos y 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 obesita si te transmite todo ese esa seguridad que necesitamos que tanto aguanta de profundidad de profundidad ahorita nos estamos metiendo cerca de 50 centímetros todavía soportaría unos 10 más nada más es para cuidar el vehículo aunque perfecto esperan tantito y apoco ahorita que sigue vamos a otra inclinación lateral ahora al lado contrario y después vamos a subir la pendiente nos está indicando acuérdense que las reglas bueno de todo el del off road y de todo es cuando te subas a un vehículo ponte tu cinturón de seguridad eso es básico esto es básico tanto los de adelante como los de atrás bien ahorita ya vamos en inclinación ahora va a ser al lado contrario no son menos grados que la que hicimos anterior aquí son cerca de 25 nada más que hay más lodo si sienten como se va patinando si se siente más la experiencia aparte no que la otra por yo creo que por el montículo que está calado exactamente y por el lodo el mismo lodo va sintiendo más como trabaja no acuérdense que aquí la atracción es independiente la va mandando a cada neumático como lo va ocupando por eso tiene las capacidades de este discovery sport y obviamente mencionar que es de la familia se podría decir que es el más tranquilo no del 4x4 el que menos capacidades tiene los otros tienen ajuste de suspensión bloqueadores de diferencial mil cosas que nos ayudan más no tienes que ya están se ponen modo 4x4 siempre siempre acuérdate que aquí ajustas tú tu modo según la superficie en la que estás y ya electrónicamente va mandando la atracción al neumático que ocupa mucha gente se queja no de que a los sensores y todo pero también son una gran ayuda no obvio este tipo de camionetas hace que gente que no sepa manejar en 4x4 le facilite no al ser mecánico no sé el defender por ejemplo que ahí tú te subes y todo es mecánico son palancas la gente desde que la ve dice y esto cómo se maneja no o sea no no entienden cómo operarlo aquí ya la computadora hace todo por ti entonces te facilita todo banda de ultra mx seguimos en este evento muy padre en el track day de jaguar land rover desde el centro de dinero dinámico pegaso y todas las naves están de otro mundo ya probamos nos subimos a una discovery la verdad muy padre pero si da miedo de repente pisarle todo está muy cómoda a mí que me aprecien para llevarme la carretera y a la brecha con gusto con gusto bueno vamos a un corte comercial y ahorita regresamos le recordamos que tenemos lo que están viendo abajo para contactarnos y gracias paco montes y gracias dios por dejarnos vivir la vida como la queremos hoy mayo desde el track day jaguar land rover aquí en el estado de méxico chido lo que vamos a usar ahorita es un sistema que trae y se llama hildesense control solito va a frenar yo no voy a frenar ahorita yo lo alineo aquí voy a a soltar el freno y ahí solita abrir frenando por nosotros ahí yo no voy tocando parece que parece como si estuvieras exactamente solito lo ajustas así es que parar lo detecta exacto detecta que ya estás en un en una inclinación una pendiente y solito va frenando cuando tú tú pones el modo de 4x4 por decir el que sea el de nieve el de lodo o arena se activa el hildesense control pero si tú lo traes en el modo de ciudad no se activa por eso tienes aquí el botoncito vamos a suponer que vives en un lugar que hay muchas bajadas te va a flujer estar tocando el freno lo activas aquí aunque vayas en ciudad y va a ir bajando solito esta es la versión es la tercera versión de la gama hay todavía una más equipada está muy bonita por dentro está muy cómoda espaciosa buena piel si tocas la piel una piel no hay no hay piel dónde están las girls nada no es cierto este sí se siente está muy cómoda muy 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 padre tienes buena pantalla cámara de reversa aquí te en el panel de instrumentos te indica si todos traen el cinturón puesto este ves esas palomitas verdes entonces yo ahí sé si todos lo traen puesto detecta el peso de la persona entonces si no lo trae puesto te sale un tachecito no de que no se lo ha puesto y es muy fácil que tú sepas en cuestiones de seguridad no nos falta el que te dice ya ya lo tengo puesto y ahí te das cuenta que no ahora le que viene no 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 es muy chido este los controles están este al alcance de el de de todo y no traemos paletas al volante yo aquí puedo hacer mis cambios aquí trae estos cambios es transmisión de nueve velocidades automáticas y aquí tú tú vas haciendo tus cambios de velocidad con derecho subes y con el izquierdo bajas velocidades cuántos los días tres nueve obviamente motor dos litros combinado con esta transmisión imagínate el consumo no es bajo entonces ahí nos ayuda mucho a tener buena economía en cuanto al combustible que no te va a tener que hacer ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! Toca la piel, ve que bonita la piel es. ¡Qué buen espacio para los clubes! Con Alon Will Bass, esta es la mejor segunda fila del mundo. Y claramente es nuestro modelo más caro. Y tú ves todos los materiales genuinos, todas estas son maderas verdaderas. No tenemos nada de imitación. Nosotros somos británicos, entonces los británicos no son industriales. Los alemanes son industriales. Los británicos son lo de la rena, de la realeza, de la aristocracia, de hacerte el traje a la medida, de cortar las pieles finas con un sastre maestro. Todas nuestras pieles, este vehículo, tenemos un sastre maestro en la planta que elige las pieles y las recorta en la planta. Todo lo que tocas, todo lo que escuchas, el sistema de sonido, hasta hueles la piel. Es cuando entras en un jaguar, en una Land Rover, es un deleite para todos tus sentidos. Y es una experiencia única que no puedes conseguir en ningún otro lugar en el mundo. Estos son varios masajes. Aquí ya está refriando tu asiento. Tienes tres niveles de enfriamiento del vehículo, o si lo quieres calentar, pero hoy no lo necesitamos calentar. Tienes tres niveles de calentamiento. Este es del asiento mismo. Aquí tienes tres niveles, tres tipos de masaje diferente. Este es un masaje que va de arriba hacia abajo. Sí, lo siento bien. Este es un masaje que va de los dos lados. Y aquí, desde aquí, vamos a controlar, por ejemplo, aquí controlo el techo. Puedo cerrar el techo desde aquí atrás, porque la fila de atrás en este vehículo es la más importante. Tiene 22 bocinas y es el sistema de sonido Meridian, que es el sistema de sonido inglés más de verdad. Fidelidad y el mejor. Fidelidad. Y todo lo que tocas, ves, aquí es una gamusa, aquí es una piel fina, aquí. Todo esto son maderas genuinas. Y esto es lo que los ingleses son muy buenos, son muy fuertes en eso. Los ingleses son muy buenos a hacer producto exclusivo, no producto de volumen. Nosotros somos marcas de nicho, marcas exclusivas. Entonces no buscamos el volumen, buscamos la exclusividad y los vehículos más distinguidos y que tengan el mejor valor de reventa también. Me comentabas que esta es tu camioneta. Sí, esta es mi camioneta y te puedo decir que es un deleite diario levantarme en la mañana y ir para estar en mi camioneta, ir al trabajo y lo más tráfico que hay, lo más contento que estoy. Los materiales son extraordinarios. Mira, siempre hay una primera vez en Navidad, es la primera vez que me subo a una Range Rover, ¿verdad? Una Range Rover, esta es la más cara de la gama, es la Range Rover Long Wheelbase Autobiography. Autobiography significa que tiene los mejores materiales y todos los materiales son genuinos. No hay nada de plástico en este vehículo, todos los materiales, hasta tocas aquí, este es en piel. Todo está pensado para que sea un deleite para todos tus sentidos. Te tengo envidia, envidia de la buena, envidia de la buena y... Te la presto algún día, ¿eh? Me gustaría... ¿Cuándo te casas, eh? Me gustaría así. ¿De tu novia? Ya saben, acepto propuestas. Sí, de verdad es un vehículo de ensueño y te digo una cosa, muchas veces la gente me dice, oye, ¿cuál es su penetración de mercado automotriz? Nosotros no medimos penetración de mercado automotriz. Lo que me interesa más es mi penetración del mercado de los 300 líderes más importantes de México. Y en este mercado nuestra penetración estamos casi al 50%. Entonces la gente, los líderes de este país, los empresarios, la gente de éxito, somos la marca para ellos porque les damos una experiencia única que no pueden encontrar con cualquier otra marca. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cuál es tu nombre? Fatty Hunters Oye, acabamos de ver que probaste el Jaguar F-Type Sí, claro ¿Y qué tal es feeling? Super tracción, máxima velocidad, máxima estabilidad Me hubiera encantado ir más rápido ¿Te hubieras encantado ir más rápido? Sí, claro ¿Tienes tú en tu colección de autos un Jaguar? No, ojalá ¿Está en tus próximos planes? Así es Muy bien, pues muchas gracias por tu experiencia Gracias Ahora sí esperamos que no sea la única No, esperemos que no Gracias, saludos Hasta luego, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vimos que ya es pegadito a la Ranch Rover. Está padrísimo, nos va diciendo que estemos pegados. Puta, pero tanto. Sí, sí vimos que ya es pegadito. No, pues desde fuera se ve chido y desde dentro, pues... No, desde dentro lo siente mucho mejor. ¿Cómo te llamas? José Miguel. Chido, eh. Órale. ¿Qué pasó? Tú eres el papá. Ahí los vas cuidando a todos, ¿no? Sí, más o menos. Oye, ¿a cuántos más o menos están levantando? La recta. Como 140, 120, 140 por ahí. Órale. Chido. Ahí estamos. Chido. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Padrísimo. Sí, sí, increíble. ¿Mande? ¿Qué tal haber terminado? No, súper padre. Increíble. Manejan súper lento todos los de enfrente. ¿Qué tal? Hola. Padrísimo, súper divertido. La adrenalina, ¿qué tal? Padrísimo. Sí, saludo. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. ¿Qué es lo que haces? ¿A quién? ¿Mi labor? No, ya hasta ni me acuerdo. No me hacen caso. ¿No estás en caso? No, no me hacen caso. ¿Qué es lo que haces? Bueno, ¿qué es lo que desempeñabas? Aquí en la pista. Checar lo de los carros, lo de las caravanas. Saludos. Bye. Soy Mayo de Ultra MX y vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Recuerden, estamos en el Track Day Jaguar Land Rover. A ver, uuuh. Ahorita regresamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hi, how are you guys? ¿Cómo están? Pues tú, dinos. Increíble. La verdad es una camioneta muy potente, una camioneta de primera línea, muy lujosa por dentro, pero también muy potente. Obviamente no estaba yo al paso de los F-Type, pero de verdad pisa a bárbaro, ¿eh? Está increíble. Yo creo que es una muy buena opción para Jaguar este año. ¿A cuánto le alzaste? ¿Qué kilómetro de cuánto? No, la verdad es que hay partes en las que lo levantas a 150, 145, no más, pero la verdad es que tiene muy buen motor, mucha respuesta, muy buen handling en las curvas, una muy buena opción para la familia, pero también para los papás que no quieren perder la potencia, ¿sabes? Muy bien, muy nice. ¿Eres? ¿Cómo te llamas? Luis Jordan. Ok, gracias. Y ahí estamos, Ultra MX. Gracias, Luis. De nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente. Excelente. ¿Cómo tu experiencia? Un carro que te otorga garantía de seguridad y un buen desempeño en curvas y un agarre y ajusta el concreto sin peligro alguno. ¿Qué tal la adrenalina? Al tope, al tope, pero con la seguridad que te da la marca, Land Rover. Saluar. ¡Suscríbete al canal! Jorge Pastor ¿Cómo estás? Gracias por todo Estuvimos hoy grabando En el Track Day de Howard Land Rover Hicimos una coproducción Entre Loop Media y Ultra MX Loop Media obviamente trae un drum Trae un Osmo Trae una DSLR Traen buenas cosas Un placer trabajar con ustedes La verdad muy cómodo Y pues esperemos que siga para adelante Tenemos todo tipo de eventos Más que nada somos un colectivo Viene desde un despacho de diseño Y ahorita es toda la cuestión de medios Despedida de solteras, 15 años, bodas ¿Qué más? Eventos especiales, fiestas Todo Todo Cualquier cosa Échanos tus redes ¿Dónde los pueden ver? ¿Dónde los pueden ver? Porque ya tienen videos Tenemos página en Facebook Tenemos también Instagram Y tenemos futuramente página de internet ¿Cómo se llama? Loop Media en Instagram Va a ser Loop Media en Facebook Con triple O Canal de YouTube que también es Loop Media Que gracias Loop Collective Perdón No, no, no Loop Collective con una L Vale, gracias Y ahí estamos Este ¿Algo más? Gracias por todo Aquí detrás de cámaras Muchísimas gracias De verdad por el tiempo, el espacio Un placer estar trabajando con ustedes Y bueno Ojalá de aquí salgan muchos proyectos Ya saben Véanlos Aquí están Nuestras redes sociales Las pueden ver Si pueden enfocar un poquito Muchas gracias Vamos aquí De otro lado Ya está No, ya vas Ahí está, gracias Y no es la primera Ojalá haya más Como dice Y ahí estamos Gracias Y ahí estamos No, ya está No, ya está No, ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!